En esta mañana de sábado es un gran gusto poder acompañarte, hoy es 8 de mayo y para mí es una bendición poder compartir estos mensajes de devoción matutina contigo. En este día tan especial quiero mandarte un saludo de todo el equipo de Evangelic que día con día trabaja para que estos audios lleguen hasta ti, desde el locutor hasta el editor, aquel que publica, aquel que comparte, todos son parte de este gran ministerio y con mucha alegría podemos decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Comenzamos con los pobres en espíritu, ese es el título de hoy y Mateo 5.3 es nuestra versículo base, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. No sé si alguna vez te pasó como a mí que al leer pobre en espíritu te imaginas de una persona debilucha, pálida y escuálida con pocas perspectivas a futuro y una mirada que da lástima. Ojalá sea la única con esa percepción errada. La Biblia nos presenta un grupo que es lo suficientemente fuerte y valiente como para reconocer su necesidad de Dios y que contrario a tener un futuro prometedor, tienen justamente la promesa de que el reino de los cielos les pertenece. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que convencido esté de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios esperaba concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva al ser en quien mora toda la plenitud. Los que en su propia opinión son ricos y honorables no piden ni reciben con fe la bendición de Dios. Sienten que están llenos y por eso se retiran vacíos. El pueblo escuchaba atónito este mensaje como algo totalmente nuevo. En una página de internet encontré una lista de 20 características de una persona pobre en espíritu. Te propongo que dediques unos minutos de este sábado a anotar características que crees que deberías tener como aspirante a esta promesa. Sé específico. Todos podemos formar parte de este grupo y en la Biblia tenemos indicios por todos lados de cómo comportarnos según este parámetro. Sería interesante que separes una sección especial en un cuaderno para ir escribiendo lo que vayas aprendiendo de cada una de las bienaventuranzas en particular. Será como ir a una escuela intensiva y provechosa a la vez personalizada con clases dictadas exclusivamente los sábados a los pies de Jesús. Ojalá podamos obtener ese prometido acceso sin reserva y Jesús se encuentre albergue en nuestro corazón hoy. Queridos amigos, sin duda que será una gran bendición reflexionar siempre en las enseñanzas de Jesús. Al final, Él es el Hijo de Dios, quien más cerca está del Padre y quien más puede enseñarnos sobre su carácter y sobre cómo es vivir en el cielo. Así que espero que esta gran enseñanza quede en tu corazón y que puedas aprovechar el día de hoy para dedicar unos minutos especiales a la consagración con Dios. Y ojalá también puedas practicar esto cada día, todos los días. Me despido por hoy y nos encontramos mañana. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelite. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelite.com